Lunes Santo en Alicante. En unos momentos pasarán por carrera oficial las cuatro hermandades y cofradías que procesionan en este segundo día. Ayer, domingo de Ramos, comenzaban unas fiestas en las que participan más de 9.000 alicantinos y de las que disfrutan innumerables vecinos, visitantes y turistas. Buenas noches inmersos ya en la Semana de Pasión. En cuanto concluya este informativo podrán seguir en directo los pasos de la penitencia de la Hermandad del Prendimiento, la Cofradía del Morenet, la Hermandad de Agustina y la Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y la Paciencia. En unos momentos les contamos todo lo que ha dado de sí este fin de semana y lo que nos espera durante estos días. Pero antes, titulares. Dibujos por la igualdad de género. Los artistas de ocho colegios alicantinos han recibido hoy sus premios por fomentar los mensajes de igualdad y feminismo en las aulas. Los ganadores tienen entre 3 y 12 años. Una mañana de domingo que reunía a todos los componentes de la familia. Desde el Ayuntamiento de Sisona se promueve un taller de adiestramiento canino en el Parque del Cuernero, donde Sisonex y visitantes se pueden acercar y disfrutar de manera gratuita. Un parque jurásico en el que disfrutar pequeños y mayores. DinoExpo XXL acerca la era de los dinosaurios y la era del hielo a los aventureros que visiten IFA hasta el próximo 5 de mayo. Con el domingo de Ramos dio comienzo en Alicante la Semana Santa. Representaba la entrada de Jesús en Nazaret triunfal y acompañado de una multitud. Desde las 10 y media de la mañana las hermandades y cofradías procesionaron por las calles de Alicante hasta pasar por la carrera oficial en la calle Rambla Méndez Núñez. Además, la mañana fue histórica para la ciudad. Nuestra Señora de la Estrella procesionaba por primera vez en las calles de Alicante, siendo uno de los broches de oro del 60 aniversario de la Junta Mayor de Hermandades que celebra este año la ciudad. Y el comienzo de esta Semana de Pasión empezaba en este fin de semana con los pregones y las diferentes actividades en iglesias y parroquias de Alicante. Las hermandades y cofradías han dado así el pistoletazo de salida a su Semana Grande. Ya se respira en Alicante la Semana Santa por los cuatro costados y las cofradías y hermandades ultiman los detalles para salir en procesión. En Benalúa, Caridad y Piedad estrena trono para su estación de penitencia el Jueves Santo. Hemos hecho una restauración del Cristo, del trono de Cristo, que nos lo terminará seguramente el martes. Nos lo han hecho en el Juzgar. El martes nos han dicho que nos lo termina. Se va a quedar muy bonito, talla todo policromado en oro y se va a quedar un gran paso de Semana Santa. Esta misma hermandad celebró el Viernes de Dolores su tradicional pregón a cargo de Luis Barcala, que procesiona con ellos habitualmente, algo que le añade valor sentimental. Va a ser un acto, espero que muy emotivo. Yo he preparado este texto con todo el cariño del mundo y tratando de expresar los sentimientos que me producen año tras año cuando salgo en procesión con esta cofradía. Y del pregón de Benalúa al de Santa Cruz, que contó con la presencia de la Virgen de los Dolores, que cumple 25 años procesionando por las calles de Alicante. Bueno, pues esta noche vamos a hacer el pregón de Santa Cruz que hacemos todos los años, el sábado de Dolor. Y bueno, pues con una gran noche que nos ha salido hoy, vamos a empezar a inaugurar la restauración que se ha hecho aquí en la ermita, que como veis ha quedado flamante y está toda restaurada. Y bueno, pues con mucha ilusión este año por todo lo que estamos haciendo, como son las paradas de mando, por el 25 aniversario de la Virgen de los Dolores, que es la Virgen portada por mujeres que tienen hermandad. Santa Cruz cuenta ya las horas para celebrar su tradicional descenso en miércoles santo. El miércoles podremos de nuevo disfrutar de una de esas procesiones que marcan un estilo y marcan una historia. Descender, ver los pasos, descender desde aquí, desde la ermita de Santa Cruz, por las empinadas calles de todo el barrio, hasta llegar a la carrera oficial a la Rambla, saludar en San Nicolás y la subida otra vez a la carrera. Es un espectáculo en sí mismo, aparte de una prueba de la fuerza que da la devoción y el cariño, el amor a tus pasos y el amor a tu barrio. Los nervios a flor de piel, tras meses de trabajo, las cofradías y hermandades celebran que la Semana Santa ya está aquí. Minutos antes del acto del pregón se inauguró la ermita de Santa Cruz, que ha sido restaurada durante el año 2019. El alcalde de la ciudad, junto al pregonero y el presidente de la hermandad, cortaron la cinta inaugural y destaparon la placa conmemorativa en este lugar, que es el escenario cada miércoles santo, por ser el punto de salida de las imágenes de la procesión de Santa Cruz. El Salón Azul del Ayuntamiento ha sido el escenario de la entrega de premios del concurso de dibujos con motivo del 8M, en el que han participado ocho colegios de la ciudad y niños y niñas de entre tres a los doce años. Todos los niños y niñas que han participado en el concurso de dibujos han recibido sus diplomas y los ganadores sus regalos. Para la concejala de Igualdad, María Ángeles Goitia, es muy emocionante ver a estos niños recoger sus premios, pero sobre todo que tan pronto empiecen a ser educados en los valores de igualdad. Esta actividad que va más allá del premio en sí que se recibe, sino del trabajo que permite que se realice en las aulas para que desde muy pequeños, de temprana edad, la verdad es que era emocionante ver cómo entregábamos premios a niños de tres años, con el la ilusión con que los recibían y son muy pequeños, y empecé a trabajar con ellos esos valores de igualdad y de no normalización, determinados comportamientos que de forma habitual nos criamos en torno a ellos y lo vemos como normal. Y es que como la Edil recuerda, estos niños y niñas de entre tres y doce años son el futuro y en ellos está la llave para que la sociedad un día viva en igualdad entre hombres y mujeres. Es muy, muy importante que trabajemos con los niños, que eso es el futuro, y como decía antes, en ellos tenemos depositada la esperanza de que realmente la sociedad cambie y que se deje de normalizar determinadas actitudes o comportamientos que se normalizan y eso pues luego desencadenan en actitudes sexistas, discriminatorias y bueno, pues en la violencia de género también. Entonces es muy importante, es básico trabajar con los más pequeños. Una entrega de premios que ha emocionado a muchos de los presentes, incluyendo a Goitia, que recuerda que son este tipo de actos los que hacen que merezca la pena levantarse cada día. Sí, ha sido muy emocionante, la verdad es que ha habido momentos que te emocionas porque es que es una ilusión con la alegría con que han recogido su premio. Es uno de esos actos en los que uno dice, merece la pena levantarse cada día y seguir trabajando por ellos y por ellas. La entrega de premios también ha tenido su parte de diversión, con el salón azul convertido en un escenario para el final de fiesta. Alicante incorpora desde esta mañana el servicio de hamacas y sombrillas en todas las playas. La playa de San Juan ya cuenta con este servicio operativo desde el pasado fin de semana y desde la mañana de hoy están el resto de las playas con contratos para los próximos cinco años. De España se muestra sorprendida por las críticas de la oposición cuando antes llegaban sin parte de los servicios en marcha y ahora están las playas en perfecto estado de uso y en los días centrales de la Semana Santa contarán con todos los servicios operativos. Además, el Ayuntamiento de Alicante ha procedido a realizar una limpieza a fondo de un centenar de alcorques de la Rambla Méndez Núñez con motivo de la Semana Santa. El área de limpieza que dirige Israel Cortés ha realizado esta acción durante la tarde-noche del viernes de forma coordinada entre los operarios de limpieza y la empresa de jardinería con un operativo especial en la que retiraron los restos de basura del interior de cada uno de ellos. Para ello, Israel Cortés ha explicado que ha sido necesario retirar una a una las protecciones de hierro de los árboles y poder sacar del interior los restos de colillas, las hojas y la basura acumulada con el objetivo de lograr que la carrera oficial de Semana Santa esté en las mejores condiciones. Sisona es un municipio pet-friendly y eso se demuestra día a día. Desde hace mes y medio y hasta el próximo mes de julio, los sábados por la mañana, en el Parque del Cuernero, se instruye a perros de todas las edades para convertirse en mascotas más dóciles y obedientes. Palabras breves, órdenes concisas y mucha paciencia. Sisona acoge estos cursos de obediencia canina donde los más mimados de la familia pasan a ser alumnos de excepción. Estamos practicando lo que el perro que se quede quieto, que se siente, que se tumbe, que venga la llamada, que vaya junto. Más o menos las órdenes básicas para que el perro podemos hacer una vida normal en la calle con él. Pues con mucha paciencia y con chuchería sobre todo. Al principio se maneja con muchas chucherías, que el perro vea alguna recompensa, que vea algo, que diga, quiero hacer esto por algo. Entonces pues con paciencia y poco a poco se va consiguiendo que el perro se quede quieto, que se siente, que se tumbe muy poco a poco. Y hasta los más pequeños de la casa entienden cómo han de hacerlo. Pues uno era que había que dejarlo quieto y después llamarlo cuando estabas en el medio hasta llegar al final y ya le das el premio. La clave, como todo en la vida, es la práctica, pero también la persistencia. Eso ya va dependiendo de lo que vayas practicando con el perro. Si tú todos los días más o menos practicas cinco minutos, pues el perro irá perfecto. Si lo vas dejando cada semana, solo cada semana lo practicas, pues el perro va a ir aprendiendo, pero más lento, va a ir más pausado. Pero en una semana como mucho el perro ya más o menos ya va cogiendo todas las órdenes que tú le vas diciendo. Y a falta de dos clases para concluir el primer curso de obediencia en Sisona, las madres de las mascotas hacen balance positivo de esta evolución. Pues he aprendido un poco a tenerla un poco controlada, a que me haga un poquito más de caso, porque ella no me hacía mucho caso, es un cachorro todavía. Pero sí, a estar sentada y eso, a que me haga un poco más de caso. La verdad es que es un perro bastante dócil, pero aún así, como acaba de llegar a casa hace unos meses solo, pues necesitábamos también que se acople a nuestro ritmo y que haga caso, sobre todo cuando está en la calle. Y parece que sí, que le notamos ciertos progresos. Pues sí, sí que lo noto. Ella es cachorra y tienes que empezar desde pequeñita para enseñarle las... bueno, que te haga caso. Para cuando sales por la calle y tal, que la llames y te responda. Y la verdad es que sí, ya le dices cosas y ella te va respondiendo bien. A partir de mayo nuevos alumnos podrán inscribirse y disfrutar de dos meses de adiestramiento de manera totalmente gratuita. Clases todos los sábados con una duración de dos horas, eso sí, con recreo incluido, para jugar con sus compañeros cuadrúpedos. Neandertales, mamuts, tigres de dientes de sable, pero sobre todo dinosaurios. Esto es lo que se puede encontrar en la exposición DinoExpo XXL, que se disfruta en IFAD hasta el próximo 5 de mayo. Un viaje al pasado a lo grande. El rey de los dinosaurios nos recibe en DinoExpo XXL, haciendo las delicias de los pequeños y de los que no lo son tanto. Pues no tengo que decir en concreto nada, todo en general, la verdad que sí. Bueno, Tinosaurorix creo que me impresiona bastante. Porque hay cosas que se mueven y parece ser que son realistas y también porque también puedes conocer a los dinosaurios en verdad. Un parque jurásico de 2.500 metros cuadrados, donde encontramos velociraptores, diplodocus, triceratops o mamuts. Todo a escala real. Exposición con un carácter cultural y educativo, donde intentamos recrear un parque jurásico. Más de 2.800.000 personas en España se han embarcado en un viaje que llega a Alicante, dando la oportunidad de conocer más a fondo la era de los dinosaurios y la era del hielo. 100% familiar y aparte podrán ver un documental de unos 45 minutos de duración, donde con un vocabulario acorde a todas las edades explica más científicamente quién eran los dinosaurios, quién era carnívoro, quién era herbívoro, por qué desaparecieron. En fin, un poquito más de información y adentrar y dar a conocer un poquito más al público este fantástico mundo jurásico. Actividades también interactivas que no dejan a nadie indiferente. Me han gustado cómo se mueven los dinosaurios. Es muy original, es una manera de también llevar a los niños a algún sitio más práctico, que no sea el pasear por la rambla y lo de siempre. Es la primera vez que venimos, creo que es la primera vez que se hace aquí en Alicante y la verdad es que está bastante interesante. Una inmersión en el más fantástico mundo jurásico que se puede disfrutar en IFA hasta el próximo 5 de mayo. Y hasta aquí el Info Alacantí de hoy. Nos despedimos. Les esperamos mañana a las 8 y media con toda la actualidad de la comarca de Alacantí. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.